Papá, preguntas de viernes, esperemos que no se esté escuchando las canciones de aquí de los vecinos, pero dice Buenas tardes, una pregunta señor Juan, tengo un bocho del 6-8 y el carro pierde fuerza en tercera y cuarta, ya no corre por más que le acelero ¿Qué podría hacer maestro? No, pues el motor ya dio de sí, o ya pierde la compresión Ajá Ya, pues hay que reparar ese motor Es una reparación completa, es lo que necesita mi compa Sí, pues es que no va No va a quedar de otra Papá, ¿y por qué se acelera en la primera y en la segunda? Porque un motor así, sí puede que funcione O sea, ¿por qué sigue funcionando si ya necesita una reparación mayor? Porque el motor mientras esté frío va a tener más potencia Ah, ok Una vez que ya se calienta, pues pierde la fuerza Se aburran La compresión al lugar de irse por el pistón se va para todos lados Y es cuando el motor se... ¿Pierde compresión es perder potencia, papá? Fuerza, potencia, estiramiento Pues la fuerza, ¿verdad? Pues es la fuerza en realidad Hazle el puerto, pues muchas gracias